Estoy en el kilómetro 60, entre 60 y 65 de Cabel Tabel. Ojo, las vistas. Llevamos no sé cuántos kilómetros seguidos ahora de subida. Un rompe piernas de cojones. No sé de dónde voy a sacar las fuerzas para llegar hasta el final. Estoy completamente vacío de cabeza, de fuerza, roto. Estoy haciendo las subidas andando, las bajadas corriendo cuando me lo permiten las llagas y los llagas corriendo bien. Y hace muchos días que mucha gente me pregunta por qué hago estas cosas. Porque hago Ironmans, Ultramans, la Cabells de Alben, 100 kilómetros, con 12.000 de desnivel por la montaña. Incluso lo de las avionetas y todo esto. No lo sé, ya lo dije en el vídeo del Ultraman. Ni lo sé, ni le importa. No voy a buscar esta respuesta ahora mismo. Sé que esto de alguna manera me hace feliz, me hace crecer. Me realiza. Y en este sentido tengo la necesidad de hacerlo. La única cosa que me viene a la cabeza cuando me preguntan el por qué de todo esto. Es mi madre. Mi madre murió cuando tenía 65 años. Era demasiado joven. Y tenía todavía demasiadas gafas de vivir y de hacer cosas. Un 13 de octubre, justo dos días después del Festival de Cine de Sitchas, donde estaba con mi hermana. Llegamos a, bueno, no, me llamó mi hermano y me dijo a la madre dentro de Talgo o Flamor Mala Rinta. Y ya se la quedan en un hospital. Dos meses y medio después, el 31 de diciembre. Este es el sentido de este tatuaje. Un código de barras donde todo caduca. Pues el 31 de diciembre la enterrábamos. Acababa de cumplir 65 años y acababa de jubilar. Y llevaba como 4 o 5 años esperando para comprarse un equipo nuevo de esquí. Ella esquilaba, hacía deportes, andaba, tal, no sé qué. Y llevaba 5 años esperando para con la primera paga del retiro, que cobró el último mes antes de morir, comprarse un equipo nuevo de esquí. Unos esquís, unos palos, que costaban, pues poco. ¿Lo podría haber comprado antes? Pues seguramente. Pero os esperaba este ese momento. Por conservar, por no gastar demasiado, etc. Sea como sea, el motivo de hacer todas estas cosas es mi madre. No por mi madre, que ella no está, a pesar de que lo estará viendo de algún lado. No en homenaje a mi madre, que también, sino por mí. Por mí, de lo que aprendí de ella. No quiero llegar a 65 y el día que me jubile, que se me caiga un piano en la cabeza y decir, joder, querías hacer esa carrera, querías viajar a ese país, querías conocer a ese persona. Así que ese es el motivo. Disfrutar del camino, hacerlo con ganas, hacer todo lo que pueda. Saber que evidentemente esto no se acaba mañana, aunque podría. Y no dejar pasar ni un día sin hacer cosas que me hagan feliz, que me llenen y que de algún modo me enseñen quién soy. O quién quiero ser. Así que para todos los que preguntáis, este es el motivo.